Hablando de este mismo tema, resulta que Andrea Legarreta pues ya no vuelve a trabajar, vuelve a la normalidad, afortunadamente se curó súper rápido de este problema, pero entonces ella el fin de semana a través de sus redes sociales reclama pues un poco los ataques de los que fue víctima y sobre todo estos comentarios referentes a que ella se había hecho publicidad y que no tenía la enfermedad. Vamos a ver qué es lo que dice que todavía se le escucha un poquito como si tuviera gripe. Vamos a ver qué es lo que dice Andrea Legarreta defendiéndose pues bastante enojada y furiosa. Veamos a Legarreta. He salido a lugares públicos también, he podido ir a algunos restaurantes, al cine, como lo comuniqué, cómo fue, en dónde fue, no lo sé. Lo que sí les puedo decir es que los sitios que ya están abiertos son sitios que están muy bien cuidados y que están muy bien protegidos y que también necesitan activarse. ¿Por qué? ¿Por qué me pinté el pelo? ¿Por qué fui al salón? Dicen que soy una irresponsable y que... ¿Por qué me lo autorizó mi doctor? Porque soy una persona responsable, que no voy a salir a la calle a arriesgar a nadie más, ni tampoco arriesgarme. No lo voy a hacer. No tengo ninguna necesidad. Publicidad, híjole. Tengo más de 20 años en un programa de televisión. He trabajado hace más de 20 años en diferentes cosas, en novelas, en teatro, he hecho algo de cine, he hecho... Créanme que nadie busca tener publicidad a costa de un virus. No, no me parece lógico. Y más, si ese tipo de publicidad te va a generar el rechazo de la gente, el juicio, las ofensas. Ah, que para subir el rating. Perdón, pero yo no creo que el rating de un programa suba con las ausencias de sus conductores. Ah, no, que puro show. Ah, bueno, yo no creo que ningún hospital, ni público ni privado, se preste a que una persona finja una enfermedad. Ay, es que ¿por qué te traían en una cápsula y tal? Yo estaba documentando lo que estaba viviendo. O sea, yo estaba documentando qué es lo que sucede en el área COVID del hospital. Quería enseñarles lo que pasaba. Claro, me metieron en una cápsula. Así fue. Nadie actuó, no le pagamos a nadie. Oigan, enfermeras, doctores, ¿qué les parece si dejan a sus pacientes? Y actuamos todos y fingimos que estoy enferma. Porfa, en buena onda, híjole, me sorprende. O sea, en serio, me sorprende que haya gente que diga esas cosas. O sea, de veras, da esta penita en buena onda que lo digan. Simplemente el traslado que yo les quería mostrar. No tienes que estar grave ni muriéndote, ni tienes que estar conectado a un respirador. Ese es el traslado. Una cápsula en donde cuidan todo lo que está alrededor del paciente que está contagiado de COVID. Entonces, si vas a pasar por pajillos donde hay médicos, enfermeras, otros enfermos de otras cosas, pues cuidan la zona por donde pasas para evitar más contagios. Eso era lo que quería mostrar. En fin, me llama mucho la atención la frialdad de la gente, las burlas. Cuando yo comuniqué eso que estaba enferma y que no era ningún delito contagiarte y que no eres una irresponsable y que no eres un delincuente. O sea, no lo eres. Simplemente te contagiaste cuidándote. Aunque salgas al cine, aunque salgas a un restaurante, si son lugares que están autorizados para abrirse, es porque están tomando las medidas necesarias. Y no, a lo mejor no es vital para la gente. Para mí es vital continuar con la vida. Sí lo es. Para mí sí es importante retocarme el pelito y habrá mujeres que me digan, tienes toda la razón. Para mí sí es importante. No es de vida o muerte, no es de vida o muerte. Pero si imagínense, si cuando iba al kinder, dice mamá que a los dos años me pintaba la boca de rojo y me agarraba una de sus bolsas para irme al kinder. Pues sí, soy una mujer que además constantemente le digo a las chicas que me siguen, a las mujeres de todas las edades, que se amen, que se cuidan, que se quieran, que se sientan lindas. Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo la señora Andrea Legarreta. La furiosa Jesús estaba muy molesta por todas las preguntas y los cuestionamientos que le hace una sociedad. Miren, yo entiendo perfectamente el hecho de que ella diga que la salud es individual, que cada quien se cuida como se quiere cuidar. Pero hay que considerar que en este momento esto es a nivel mundial y es un problema que nos aqueja a todos. Es decir, como es una pandemia, pues se contagia uno, pero se contagia el otro, pero el de allá, pero es una cadena. Entonces creo yo que también es por eso que el público opina. Evidentemente se está estigmatizando, en lo cual no está bien estigmatizar, pero también siento con todo respeto para Andrea, es que a través de sus mismas imágenes en Instagram ella mostró ser un poco, pues un poco, cómo se le puede, débil en ese sentido de andar por muchos lugares. Es decir, bajo la guardia y es por eso que el público se siente con este poder de decirle, pues tú te lo buscaste. Yo creo que le llamaron la atención un poco o mucho, porque ahora sí dice que no sabe dónde se contagió. Cuando al principio dijo que había sido en el cine, hasta imágenes hubo y todo, que había ido a promocionar el cine. Entonces ahora como que le llamaron la atención, es que hay muchos intereses ahí de por medio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video